Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a vuestro canal de YouTube favorito de TikTok, El Palo de Resenbring. Hoy hemos vivido la jornada número 14 en estos Juegos Olímpicos de París 2024. Una jornada que nos ha traído la medalla número 17, que también ha concretado dos oros olímpicos muy importantes para nuestro medallero y que también nos ha traído alguna que otra excepción. Todo lo contamos aquí en el canal. Y es que el día había empezado muy mal y parecía otra jornada aciaga para los nuestros, porque se fumaron todas las opciones de medalla esta mañana, tanto en piragüismo, en escalada con Alberto Ginés, el que había sido campeón 2020. También las chicas de fútbol perdían su batalla por el bronce y el balonmano perdía en la semifinal ante Alemania, aunque todavía le queda la opción del metal-bronce. Pero por suerte la jornada ha acabado bien y es que España ha ganado el oro en fútbol masculino. Una final increíble, cinco goles a tres, resuelta en la prórroga, doblete de Fermín, golazo de Alex Baena de Falta y el gran protagonista Sergio Camello, jugador del Rayo, que en la prórroga ha metido dos goles, que le ha dado España un oro en los Juegos Olímpicos, 32 años después de aquel de Barcelona. Y para darle un cierre espectacular, pues qué decir de Jordan Alejandro Díaz-Yotún, el saltador español de origen cubano, que ha ganado el oro en triple salto. Es el cuarto oro para la delegación española y también la cuarta medalla para nuestro atletismo. Y mañana conoceremos el color del metal de esas dos medallas aseguradas que tenemos. Y es que vamos a tener la final del waterpolo femenino contra Australia y también el combate por el oro de Ayu Gafda en boxeo. Bueno, así ya tenemos igualada la marca de Tokio, somos ambiciosos, vamos a intentar a ver si conseguimos llegar a las 20 de Londres o también a las 20 de Atenas.